El universo descrito en los videojuegos de Fallout es una de las ucronías, es decir, realidades históricas alternas mejor descritas y desarrolladas que existen en la actualidad. A pesar de contar con muchas obvias exageraciones, como monstruos radioactivos gigantes, o comida en cajas que duran más de 100 años y aún son comestibles, este mundo destruido por una tercera y última guerra mundial, engancha a cualquiera que lo juegue debido a su mezcla futurística y post-apocalíptica con la estética y la cultura estadounidense de los años 50's. Dentro de su historia oficial, luego de la creación de la bomba nuclear y la victoria tanto en Europa como en el Pacífico, terminando así la segunda guerra mundial, gracias a la ventaja y poder que trajo la división del átomo, los Estados Unidos tenían una gran ventaja sobre cualquiera de sus potencias rivales. Pero cuando en los 50's los soviéticos lograron no solo replicar dicha arma, sino incluso mejorarla, algo debía cambiar en Washington. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Fallout, los años antes de la gran guerra. La intención de este video es hablar sobre la historia oficial detrás de los juegos y el cómo se llegó a destruir el mundo entero, para una vez, teniendo esto claro, poder hacer otro trabajo sobre Easy Fallout fuese real. Solo buscamos entretener. La historia de Fallout cambia drásticamente con relación de la nuestra a partir del año 1951, cuando la primera bomba nuclear funcional soviética es probada y catalogada como un éxito. El periodo posguerra fue para muchos estadounidenses la mejor época del país, boom económico, hegemonía mundial, avances tecnológicos, recuperación social, el concepto del sueño americano había revivido luego de lo duros que fueron los años 30's después de la gran depresión. Mucha gente comenzó a comprar casas, autos, formar familias y muchas cosas más, pero claramente esto no incluía a toda la población. En la realidad en que vivimos fue justamente en los años 50's que los primeros movimientos sociales comenzaron a darse fuertemente en Estados Unidos, buscando muchas igualdades que ya se habían prometido en siglos pasados, que no se estaban dando. Había mucho descontento, en especial aquellos que dudaban y criticaban abiertamente las acciones de su gobierno, y aún más luego de la industrialización de la muerte a mano de las bombas nucleares, por lo que un gobierno más radical y estricto no solo toma el poder en Washington para acabar con todo esto, sino que comienza a hacer cambios que aunque eran anticonstitucionales en papel, necesarios en sus ojos. Para los inicios de los 50's los Estados Unidos estaban separados políticamente en 48 estados, la zona de Alaska y territorios de ultramar como Guam, Hawái y Puerto Rico. Cada estado tenía su propia autonomía y potestad de gobierno diferente a como dictaba Washington o algún otro estado, y aunque esto no era un problema en ese momento, fue gracias a esa autonomía que conflictos como la guerra civil se podían haber dado, y los cambios que estaban por venir podrían producir algo igual. Y lo principal para el nuevo gobierno era a toda costa, sin importar el precio, aplastar a la amenaza comunista, por lo que todas las fronteras estatales son borradas y cambiadas por 13 nuevas commonwealths, que a su vez seguían respondiéndole a Washington. Pero irónicamente esto lo que hizo fue causar aún más problemas. Aparte de las claras protestas de esta movida, ya que era totalmente anticonstitucional, cada commonwealth comenzó a compartir y hacer lo posible para salir adelante mejor que las demás. Antes, por ejemplo, un estado tan pequeño como Maine no podía tener muchas ambiciones, pero a la hora de ser parte de una unión de estados vecinos, su poder e influencia era más grande, y si todos se ponían de acuerdo, podían darse el lujo de ignorar lo que decía la capital. Aún así, esta competencia interna lo que hizo fue que los avances tecnológicos se dieran mucho más rápidos, y esto también se dio en parte gracias al uso de la energía nuclear como principal fuente de poder. Con el pasar de los años, el culto al átomo se volvía más y más fuerte, tanto así que hasta los propios televisores funcionaban con esta, nuevos avances se daban todo el tiempo, y poco a poco las relaciones entre cada commonwealth iban mejorando. Este acelerado desarrollo occidental, tal cual como pasó en la realidad verdadera, dejó a la Unión Soviética en una brutal desventaja, haciendo que dicha unión terminase igual que en nuestra historia, cayendo al no poder estar a la par de sus enemigos. Pero algo sí fue diferente aquí. El maoísmo, es decir, el comunismo chino, no se separó tan drásticamente a la ya difunta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que también abrazando el poder del átomo, comenzó a desarrollarse mucho más rápido. Y aunque Moscú cayó, no lo hizo Beijing, y fue ahí donde se dio un relevo en el bando comunista para seguir la lucha contra el capitalismo americano salvaje. Porque toda América apoyaba a Estados Unidos aquí, por cierto. Y es aquí cuando en esta realidad la Guerra Fría nunca termina. La mentalidad en general de la población estadounidense era que el cambiar los haría caer, tal cual le pasó a los rusos. Por eso, a pesar de nuevos avances tecnológicos y militares, su cultura no debía ser alterada. Incluso cuando la energía nuclear era muy aceptada y utilizada, aún no se podía adaptar a todo aparato o proceso industrial a esta, por lo que el petróleo seguía siendo muy valioso. Pero como hemos podido ver y tenemos muy en cuenta hoy en día, este no es para siempre. Y es la razón para que naciones enteras se fueran a la guerra. Luego de años de prosperidad y constante vigilancia y espionaje en todo el mundo, en el año 2051 el petróleo nacional estaba casi agotado, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Pero naciones cercanas como México aún no habían explotado todas sus reservas. Por lo que luego de excusas baratas y poco fundamentadas, Washington acusa a su vecino del sur de conspirar en su contra y abrazar la idea del asqueroso comunismo. Por lo que la única opción que quedaba era ayudar económicamente al país a mejorar su calidad de vida, invirtiendo en programas sociales y así poder... No amigos, obviamente lo que hicieron fue imponer embargos y sanciones brutales que desestabilizaron al país y terminaron invadiendo México para quedarse con su petróleo y poder manejar el país. Del otro lado del mundo, la Unión Europea, que seguía siendo aliada de Estados Unidos, también había agotado sus reservas de petróleo y de otros materiales naturales, incluso las del Mar del Norte. Viendo la tendencia mundial, los países del Medio Oriente, que seguían produciendo jugo de dinosaurio, deciden encerrarse y parar de venderle al resto del mundo, cosa que Europa no podía aceptar. Por lo que el único curso obvio de acción era respetar la decisión de una región entera de proteger sus recursos, pero aún así mandar una delegación diplomática para poder, aunque sea, dejar un mercado abierto y fluido de petróleo para así... No, obviamente no amigos. Mandaron tropas de una vez a tomar por la fuerza a todos los pozos petroleros de la zona y derrocar a cualquier gobierno que se interpusiese en su camino, sin importar cuántos civiles mataran en el proceso. El bloque comunista también estaba haciendo cosas muy similares, invadiendo y tomando pozos. Pero no solo estaban enfocados en el oro negro, sino también en uranio. Estos conflictos por recursos en todo el mundo duraron por lo menos aproximadamente unos 8 años, cuando luego de casi una década de derramamiento de sangre innecesario, una Junta Global de Paz se llevó a cabo en San Francisco con la idea de poder llegar a acuerdos razonables. Y, por favor, creo que ya saben que esto es mentira, ¿no? El conflicto acabó porque los pozos petroleros en cuestión se secaron, lo que hizo que los europeos bombardearan nuclearmente el Medio Oriente. ¿Y por qué hicieron esto cuando ya no quedaba petróleo? Pues, ¿por qué no hacerlo, no? Los problemas en el viejo continente cada vez eran mayores. Gobiernos radicales estaban tomando el poder y el respeto por la división del átomo se estaba perdiendo. Tanto así que incluso los Estados Unidos se estaban preocupando un poco de su vecino y aliado. Y es aquí cuando en el 2059 el programa Safe House comienza. Los gobiernos de las Commonwealth y el Baltic, una empresa privada de construcción de búnkers nucleares, firman un contrato valorizado en cientos de miles de millones de dólares para asegurar la fundación de cientos de bóvedas de seguridad por todo el país. Y aunque los gobiernos hicieron esto con el fin de asegurar la supervivencia tanto de la estructura del país como de una parte de su población en caso de una guerra mundial nuclear, las intenciones de Baltic eran muy diferentes y macabras. Pero bueno, este tema específico podría ser motivo para otro video más adelante si así lo desean. El punto es que la construcción de esos búnkers comenzó a darse y no era algo secreto, para nada. Más bien todo lo contrario. Tanto el gobierno como la empresa en cuestión ofrecían cupos en bóvedas como si fueran seguros para autos. El terror a una destrucción total estaba tan presente en la gente que veían la compra de estos cupos como uno de esos gastos comunes innecesarios como la universidad de tus hijos o la hipoteca para una casa. Lo que hizo que se normalizara la situación como tal en la que se encontraban. Imagínense que algo tan destructivo como la destrucción nuclear fuera una cosa que tú tienes que tener en mente para hacer tus planes a futuro. Pero esto lo que hizo fue que se financiaran estos proyectos y se tuviese la gente lista para lo peor. Y lo peor créanme que estaría por venir. Con una Unión Europea o como ya se conocía en ese momento Commonwealth Europea debilitada y envuelta en problemas internos China tenía el camino abierto para el control del este del planeta. Estados Unidos tenía esto muy claro pero mientras su esfera de influencia siguiera intacta no había tanto problema en especial su influencia en Sudamérica por todo el petróleo que había en Venezuela el uranio en Brasil y más importante aún las recientes descubiertas grandes reservas de petróleo debajo del hielo de Alaska. Pero estas estaban tan cerca de Estados Unidos como de China y sus aliados. Y es así como en el 2066 cuando lo impensable ocurre. China lanza una invasión total de Alaska territorio propio de Estados Unidos. Teniendo el mismo miedo a la destrucción mutua esta es totalmente convencional libre de armas de destrucción masiva. Total, estaban ahí por el petróleo no por conquistar nuevos territorios pero obviamente los Estados Unidos no se quedarían quietos mientras veían como China se apoderaba de sus tierras y recursos. Así que una contra ofensiva es lanzada desde la costa oeste. La guerra sino estadounidense había comenzado. Siendo casi una continuación directa a la guerra de los recursos y el ser llevada a cabo por los mismos motivos la guerra sino estadounidense sería el último conflicto de mayor escala que vería a la humanidad antes de su aniquilación total. Esta disputa principalmente por petróleo y uranio sería la última gota que derramaría el vaso y lo que empujaría a los Estados Unidos y a China a sellar sus destinos y dejar todo en manos de sus programas pos-apocalípticos. Y hoy hablaremos justamente de esto. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Fallout, la guerra para acabar con todas las guerras. En el año 2066, para ese entonces, China ya había invadido y anexado Mongolia, las dos Coreas, todo el sudeste asiático y otros territorios más. Todo en busca de más recursos, mientras que Estados Unidos mantenían una fuerte presencia militar en todo su continente, en especial en México, al que también habían invadido militarmente. En medio de las tensiones, China invade la muy llena de petróleo Alaska, territorio estadounidense. Desde Washington, toda la unión le declara la guerra al gigante asiático. Pero, para ese entonces, incluso habiendo conseguido nuevas reservas de recursos en su territorio del norte, no contaban con el suficiente dinero ni materiales para poder construir grandes cantidades de robots, tanques y aviones de guerra, para solamente tener que utilizar estos en vez de vidas humanas. Sino que el uso de la infantería sería el principal método de combate por parte de los Estados Unidos. Pero como todo aquel que haya visto un mapa sabrá, Alaska no está directamente conectada al resto del país, ¿verdad? Y a pesar de que la naval y la fuerza aérea estaban haciendo todo lo posible para transportar tropas, pues no tenían tantos aviones ni barcos para llevar a todos los marines necesarios en el combate. Así que, calmadamente y de forma muy diplomática, y con esto me refiero a que los obligaron sin darles ninguna opinión, los Estados Unidos fuerzan a Canadá, país neutral en el conflicto, a permitirles acceso a sus soldados y atravesar sus tierras sin repercusiones. Cosa que haría que China también le declarara la guerra al Gran Norte Blanco. ¿Y por qué en vez de llevar a cabo una guerra convencional, los Estados Unidos simplemente no atacaron nuclearmente a China? Pues no lo hicieron por miedo a una respuesta igual por parte de los asiáticos. Pero no se preocupen que ya llegaremos al tema de las bombas. La avanzada China en Alaska estaba siendo un éxito, incluso cuando esta comenzó en pleno invierno. Pero en el 2067 el gobierno de los Estados Unidos introdujo al combate por primera vez uno de sus más grandes inventos militares, las armaduras de poder, Power Armors en inglés. Estas funcionaban a base de núcleos de energía apartes, dándole fuerza sobrehumana a sus pilotos, la eliminación de cualquier daño por caídas, casi total inmunidad a la radiación y a las armas de energía y muchas cosas más. Siendo el primer modelo de estas, llamado como T-45. Incluso con este gran desarrollo armamentístico, los chinos contaban con más soldados, más tanques y más aviones. Lo que hizo que para el 2068 la mitad de Alaska, y más importante aún, de sus recursos, estuviesen bajo control rojo. Con el temor a ser conquistados en caso de la caída de Alaska, y al ya haber sido declarados como enemigos de China, Canadá comienza también a mandar activamente soldados al frente de batalla, para que años más adelante, este país firmara un acuerdo de mutua defensa y amistad abierta con los Estados Unidos. Y con esto me refiero a que Washington obligó a sus vecinos del norte a apoyar en una guerra que no habían comenzado, expropiaron sus recursos para luego ser anexados sin tener ningún tipo de opinión diferente. Pero bueno, esto pasó años más adelante. Por ahora los chinos seguían ganando en territorio estadounidense, hasta que en el 2074, dos años después de la anexión por la fuerza de Canadá, tropas estadounidenses, principalmente unidades de armaduras de poder, desembarcaron en China Central y Corea, obligando a los asiáticos a redirigir tropas en América a su hogar. Esto, más la utilización de armas químicas, hicieron que los restos del ejército invasor en Alaska, fuesen expulsados, retomando así el norte del continente. Tras la retirada asiática, China le pidió a Washington que hicieran lo mismo, pero a la hora de controlar directamente todo el norte del continente y el centro y el sur de forma indirecta, más la moral popular estar por los cielos, por la victoria, pues para el año 2076, los Estados Unidos accedieron a dejar de tomar y atacar territorios chinos, pero se quedarían con lo ya conquistado previamente y mantendrían presencia militar allí, cosa que a los asiáticos no les gustaría mucho. Desde hace años y mientras la guerra sino estadounidense transcurría, Voltec y el gobierno de los Estados Unidos habían dado inicio al proyecto Safe House, donde 122 bóvedas se construyeron para asegurar la continuación tanto del gobierno como de la sociedad estadounidense en un futuro, si dicho país llegaba a ser atacado nuclearmente. Pero esto era lo que se le decía a la gente, ya que la verdad era mucho, pero mucho más macabra y oscura. A pesar de ser aliados, tanto Voltec como el gobierno tenían planes muy diferentes para las bóvedas. Lo curioso es que ambos creían que el otro lado tenía la misma misión. Los líderes en Washington y los millonarios civiles que ayudaron a financiar este proyecto creían que la humanidad estaba condenada debido a la ignorancia y sencillez, y ellos al verse como mentes avanzadas, cultas y superiores serían el futuro del país, por lo que las bóvedas serían principalmente para preservarse a sí mismos, a sus familias y a los suficientes recursos para fundar una nueva sociedad mucho mejor una vez fuese seguro volver a salir a la superficie. Esas personas se llamaban a sí mismos como el enclave, y aunque Voltec los hizo creer que así sería, sus planes eran otros. Como se imaginarán, así como avanzaba la tecnología y lo militar también lo hacía la exploración espacial. Voltec ya había comenzado a financiar tanto investigaciones como experimentación de tecnologías necesarias para largos viajes, terraformación y colonización planetaria, pero apenas estaban comenzando, y por lo que se veía la sociedad tenía sus días contados, por lo que se tenía que asegurar que dichos experimentos pudieran seguir siendo llevados a cabo, y más importante aún, sin temas como la moral de por medio, para que cuando todo estuviese listo, poder viajar a un nuevo mundo. Entre los experimentos se encontraban los efectos de la criogenización, mutaciones genéticas para alargar la vida, creación de supersoldados, lo que eventualmente llevó al nacimiento de los supermutantes, eliminación del hambre, efectos psicológicos a la total soledad y muchos pero muchas pruebas raras e ilegales más, para así cubrir todas las posibilidades de las que la futura humanidad se enfrentara en el espacio, para que así, cuando todo estuviese terminado y el momento de volar a las estrellas llegase, estuviésemos listos. Pero bueno, ya hablaremos de Voltec un poco más adelante. Volvamos al tema de la guerra. Aunque en Estados Unidos se creía que el conflicto con China se había acabado, para una China derrotada y con invasores en sus tierras, este claramente no era el fin. El gigante asiático, aun cuando estaba siendo invadido, sus territorios anexados por la fuerza se estaban rebelando, aun con sus recursos casi agotados, y al haber perdido a millones de soldados en este largo y tedioso conflicto, siguió luchando. En América, luego de la supuesta victoria, tanto Canadá y México pensaban que su independencia y soberanía serían devueltas, cosa que claramente no pasó. Por lo tanto, millones de protestantes a lo largo y ancho del continente salieron a la calle para exigir su libertad, lo que hizo que nuevas represalias muy brutales fueran efectuadas de inmediato. Al ver esto y al enterarse de todos los horrores de la guerra, el propio pueblo estadounidense comenzó a reprochar a su gobierno, cosa que hizo que para el 2077 se declarara ley marcial en todo el norte del continente y se suprimieran las libertades de todas las Commonwealth. En otras palabras, los libres y democráticos Estados Unidos de América ya no eran ni libres ni democráticos ni estados. Una dictadura militar entraría al poder, pero esta no duraría mucho. En medio de todos los problemas, de repente, el día 23 de octubre del 2077, por fin llegó el apocalipsis nuclear. China, al verse derrotada y sin salida, más que una total subyugación a los Estados Unidos, lanza todas sus ojivas nucleares, lo que hizo que Washington hiciera lo mismo por su lado. Esa mañana la gran guerra habría comenzado y se acabaría tan solo dos horas después. Con ella, miles de millones de vidas serían cobradas, casi toda la sociedad destruida y el mundo como lo conocemos jamás volvería. Y más de 100 años después, los eventos como tal de los videojuegos de Fallout comienzan a darse. Pero Rafa, ¿y qué pasó después? Bueno, mis amigos, no quiero spoilearles estos juegos tan buenos, así que ya les tocaría jugarlos a ustedes. Pero con lo que sí quiero cerrar este video es con una pregunta. ¿Será que sí fue China la primera en lanzar las bombas? Es más, ¿será que siquiera fueron los Estados Unidos? Esto que les diré a continuación no es canon oficial, pero sí es una teoría que ha resonado y rondado bastante en la comunidad de Fallout durante años y de la cual Bethesda nos ha dado algunas pistas. Y es que el primer ataque fue llevado a cabo por Voltech y la verdad no es algo muy alocado. Piénsenlo amigos, para que Voltech llevase a cabo sus experimentos necesitaba que la guerra nuclear comenzara y parecía que esto sería el curso natural de todo. Pero luego de la victoria estadounidense, a pesar de todos los problemas que seguían teniendo, parecía que no habría destrucción o aniquilación total. China estaba acabada, pero nunca buscó lanzar misiles nucleares y el gobierno estadounidense solo estaba dispuesto a usar los suyos si el enemigo lo hacía primero. Por lo que no es descabellado pensar que al ver que un apocalipsis nuclear no se daría, o bueno, por lo menos no en un futuro cercano, Voltech atacaría suelo americano para que Washington pensara que fueron los chinos y respondieran de la misma manera. Y lo más curioso es que si damos un vistazo de cerca a la bomba nuclear no estallada, que fue lanzada el 23 de octubre del 2077, y en donde se construyó un pueblo entero alrededor de esta en el juego de Fallout 3, vemos impresa en la coraza de la bomba el mismo logo de Voltech señores. Empresa que nunca estuvo presente en China, pero bueno, este tema podría ser para otro video si así gustan amigos, así que si quieren que lo haga comenten abajo y en mayúsculas Megaton, para que podamos hablar si fue Voltech realmente la que atacó primero. Pero bueno, hasta aquí tenemos que dejar las cosas y llegamos amigos, espero más adelante poder hacer el video de que tal si la historia de Fallout fuese real, pero por ahora que les pareció el video, comentalo en la parte de abajo. Quiero agradecer a mis Patreons, Sebastián Cisneros, Tadeo Tupayachi, Leonardo Aramayo, Josie Fries, Maricencio Torres, Francisco Desirán, Josué López, José Cortés y The Animations Apple, por en especial a mi pana Fabián Denítez, por apoyar directamente al canal para que sigamos subiendo muchísimo la calidad de los videos. Si también quieres subir directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes eso con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para Pau de los Consumimientos Inútiles, así que tengan muy buen día.